¿Y cuál es su nombre, señor? ¿Ya son todos los participantes? ¿Ni uno? ¿Otro más? ¿Uno más? ¿Para que haya competencia? Ahí vienen otros dos. Mira, ella hasta comió bolillos para que se le quitan a plena. ¡No, no, no! ¡Son tres! ¡Son tres! ¡Ah, no, ya está llenando! No, 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 vamos a ver. Este concurso, bueno, para todos los presentes, vamos a ver quién echa el grito más mexicano de todos los que están aquí. ¡Muy bien! A ver, ¿escuchan bien o no? ¿Escuchen bien? ¿Cuál es su nombre? Señor Félix. A ver, su nombre, por favor. Señor Roberto. Sí, su nombre es para Víctor. Víctor. Muy bien. Sí, ya, ahí sigue su nombre ya, ¿verdad? Entonces, vamos con el señor Félix. A ver, a ver, Paola va a dar el ejemplo. Paola se va a echar el ejemplo. A ver, échale, Paola. Si hago ridículo yo, pueden hacer de ustedes. ¡Ah! ¡Bravo! Bueno, vamos con el primer participante. Roberto, ¿verdad? ¡Víctor! Ahí está esa mezcla, señor Félix. Ahora, las pruebas de tequila. ¡Échale, Víctor! ¡Vámonos! 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 ¡Eso, eso! ¡¡Qué el acto! ¡Esos! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, vamos a hacer la primera eliminatoria. Ustedes son los jueces, con aplausos van a decidir quién es el ganador. Un aplauso, por favor, para el primer participante. Un aplauso, por favor, para el segundo participante. Tercer participante, un aplauso, por favor. Un aplauso para nuestro último participante. ¡Un aplauso! ¡Gracias! ¡Gracias! No, es que... Es difícil, es difícil. Echarle un poquito así como de... ...de emoción, no sé. Pero algo que está diferente. Bueno, vamos a ir otra vez. ¡Sí! Un aplauso para el primer participante. ¡Gracias! 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 Un aplauso para el primer participante. ¡La cuarta participante! ¡Sí! ¡Y nuestro quinto participante! Entre el primero y el tercero. ¡Ah, los demás! Muchas gracias por participar. Pueden tomar asiento, por favor. ¡Bravo para todos! 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 Vamos a repetir otra vez ese grito, pero quiero que le echen más infundia ahora, porque de eso depende si toman hoy o no. De eso depende, señora, tequila, una botella de tequila, ¿no? Así que ustedes sabrán, es una botella, a ver, tequila Campo Azul, bueno, de hecho es de buena marca, clásico, patrocinado por los amigos, por amigos del mezcal, que son los que están acompañándonos en este, en los eventos. ¿Cómo se la están pasando con la pesca? ¿Muy bien? ¿Qué tal el mariachi? ¡Excelente! ¿Qué te gusta el cantante? ¡Bravo! ¡Muro talento, verdad? ¡Muro talento! Sí, ya sé. Vamos de nuevo, pues. ¡Échame el vito mexicano! ¡México! Ahora sí, vamos a ver quién es el ganador de este concurso. ¡Un aplauso para el señor Víctor! ¡Un aplauso para el señor Guillermo! ¡México! 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 ¡M botellas. Ya ustedes sabrán si la reparto. Señor Héctor, señor Guillermo, señor Víctor es el ganador. Me levanta nuestro patrocinador, Daniel Pérez, donde está Dani Pérez, de Migos de Vizcán.